Una forma de trabajar estructurada con una buena planeación de Ricardo Peláez, el plantel completo desde antes de comenzar el torneo, Cruz Azul arranca bien el campeonato y después de enfrentar al Puebla y al Guadalajara, a los cuales derrotó, creo que viene un rival más fuerte que Puebla y Guadalajara, que es Tigres, en una prueba mayor para la máquina para confirmar el buen momento en el que se encuentra Cruz Azul en este arranque de torneo. Justamente eso, confirmaremos de qué está hecha la máquina, porque en el partido contra Puebla, si bien fue el equipo que propuso, que llegó más, que buscaba contra un rival ciertamente inferior en plantel, que iba a ser... Iba a 0-0 al minuto 90. Al 80, iban 0-0 y vienen fallas arbitrales. Yo ahí le pongo, y ustedes saben que yo le voy al Cruz Azul, pero también no tengo ningún empacho en decir que hay fallas arbitrales que dan el beneficio en la victoria de Cruz Azul. Y después, me parece que el meterse al Estadio Acron contra la Chivas en un estadio lluvioso y con la piscina y ganar 1-0, me parece que tiene un valor. Después viene el partido contra Zacatepec. Ahora le das valor a la Copa. Un equipo más bajo, ciertamente, que le mete dos goles, tres por dos. Milagro que le das valor a la Chivas. No, a lo que voy es... Milagro. Sí, porque no deja de ser un equipo. Cuando te conviene. Que en casa no ganaba nada, ¿verdad? O puedo decir también, en casa no ganaba nada y de mérito aún más lo de Cruz Azul. Ok, te lo voy a conceder. Le ganan a Chivas que de local no era nada. Aquí viene la verdadera prueba. Aquí vamos a saber de qué está hecho. Es muy pronto todavía. Está bien, pero es una prueba. Pero tenemos que hacer el parámetro siempre jornada tras jornada. Sí, pero... Hasta este punto sí es la prueba fuerte. Si le gana a Chivas que ya es el serio candidato, el número uno. No. Y si pierde, tampoco lo vamos a descartar. Creo que va, empezó bien, como bien lo dices. Háganlo ahora los dos primeros partidos, pero tampoco ha sido de una manera en la cual se ha visto muy superior o arrollador. Estamos de acuerdo que son los partidos que te pueden medir hasta dónde puedes ir llegando y puedes tener tus alcances también. Sí, pero no te determina. Aunque sea una tercera jornada. Pero no te determina. No, no te determina. Pero sí también. Entonces, no hay que poner el inicio. Si pierde para el inicio, yo creo que... No, 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 a ver. Si pierde no significa que no vaya a la liguilla, por supuesto que va a llegar. Adelante. No, no, pero más que en un partido ante el tigre, a Cruz Azul lo vamos a medir el día en que juegue contra el América un clásico, el día en que juegue un partido a matar o morir, el día en que juegue una liguilla. Ahí han estado los problemas, englobados los problemas de Cruz Azul en las últimas tres décadas. No hablamos nada hasta que se dé eso. Ahí sale la importancia. O sea, las situaciones que tenemos que hablar con lo que vaya sucediendo. Tigres, que es un plantel superior y siempre candidato al título, por más que Santos lo haya echado en la liguilla anterior de manera abrupta, Tigres es la primera gran prueba que tiene Cruz Azul y es la medición que tenemos inmediata. Y es más, David, el otro día mencionabas, si tienes que escoger entre campeón, entre Tigres y América, ¿por quién te decantaste? Dijiste Tigres. Dijiste Tigres. No, 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 estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. A mí me gusta este Cruz Azul, me gusta, lo decía ya Heriberto, lo que hizo Ricardo Peláez, tiene uno de los mejores porteros de los últimos 30 años en el fútbol mexicano, Pablo Aguilar ha alimentado la saga con fuerza, con seriedad. Elías Hernández. En el medio campo este chico, Marconi, ha hecho un trabajo bueno, me gusta Alvarado, el muchachado por izquierda, el zurdo de 19 años, chico de Irapuato, muy bueno, adelante obviamente, Cauterucho ha encontrado el gol, Elías Hernández, Caraglio está lesionado pero va a regresar, el colombiano Rentería, me gusta este Cruz Azul, pero habrá que entender que por ahora da una esperanza, sin embargo, tenemos que esperar las pruebas más importantes. No hay que ilusionarse y lo he sostenido. No podemos pensar en Cruz Azul, está en repuesto de sus males. Esta historia me la conozco, esta historia me la conozco, muchas veces. No hay que hablar y ni utilizar la palabra ilusionarse. ¿Para qué utilizar? Es válido, Jared. Es válido. Es válido y más para la gente. No se ilusionen. Más para la gente. Bueno, si no tienes ilusión, ¿qué tienes, Jared? No tienes nada, si no tienes ilusión. Es la que alimenta el partido a partido, ¿no? Sí, ya cuando tengas, vayas en la fecha 10 y que vayas demostrado algo interesante. Hay que ilusionarse cuando Enrique Bonilla, presidente de la liga, lleve el trofeo al capitán de Cruz Azul. Una cosa es ilusionarse y otra es esperanzarse. Ahí es el único momento que hay, ilusionarse y emocionarse. Son muy distintas. Yo pienso que te puedes ilusionar mucho, pero esperanzar a lo mejor puede ser un poquito más ecuánime. Vamos a escuchar al público de Cruz Azul que está francamente ilusionado con este arranque de torneo. Ese a Jared Borghetti. ¿Cuánto tiempo llevan en la fila? Nada, ya llevamos como una hora, una hora y media más o menos, pero vale la pena porque va a ganar el Azul. ¿Cómo has visto este arranque del equipo? Bueno, ha sido un arranque muy bueno. Desde hace mucho tiempo que no se arrancaba con tres victorias seguidas. ¿Por qué está ilusionado, Jared? Porque tiene que ganar este año, es el de nosotros, va a ganar el Azul. Es bastante ilusionado. Estamos esperanzados que este es el bueno, ¿no? Este año es el bueno porque regresamos a donde estaba antes, en el Estadio Azteca. Basta ver con las filas inmensas que hay de gente para poder conseguir un boleto. Vean cuánta gente quiere ir a ver al Cruz Azul frente a los Tigres. Lo que fue fantástico es la comunión extraordinaria entre público y jugadores cuando terminó el partido de la fecha 1 contra el Puebla en el regreso a la cancha del Estadio Azteca. Aclaro, no comparto lo que dice Dionisio de que a pesar de mí... Ahora te echas para atrás, ¿no? No me estoy echando para atrás. Yo simplemente estoy diciendo que hay que ir con calma. Si, Jared jugó a un Cruz Azul, Dionisio. Hay que ir con calma. Bueno, tal vez por eso lo dice. Y después, Jared jugó a un Cruz Azul. Tienes razón, lo dicen decir, porque yo... Duelen mal las cosas cuando no suceden. Y Jared, pero la mente del aficionado opera de otra manera. Se ilusiona desde el minuto 1 del torneo. O sea, no tiene que esperar a la fecha 10. Por eso yo les advierto, para que no sea más doloroso. Claro, aquí lo analizamos futbolísticamente. No, pero además, Beto, el aficionado es de los finales. Yo estoy con lo que dice David. O sea, hay que verlo ya en la zona donde realmente... Ricardo Pérez. Va a valer la pena, que es una liguilla. Pero no podemos esperar hasta que llegue eso. Va a estar en la liguilla. Va a estar en la liguilla. La gente tiene que disfrutar también. Pues sí, o sea... Llega eso. Ahora, Giberto, llevamos 20 minutos hablando de Cruz Azul. Y no hemos mencionado a Pedro Caixinha, ¿eh? Pedro Caixinha está en su segunda temporada con Cruz Azul. Es un buen entrenador. Yo creo que hay que balancear muy bien en darle crédito a Ricardo Peláez. Que Peláez ha hecho un gran trabajo, sí. Pero Pedro Caixinha es el entrenador. Sí, desde luego. Y Caixinha, en su segunda temporada, le puede dar a este Cruz Azul finalmente... Es un director técnico con tres títulos, ¿verdad? La categoría que merece el equipo. Liga, Copa y campeón de campeones. Es un buen hombre, trabajador, serio. Ya que ahora contamos todos esos títulos. Lo va a hacer muy bien, ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo. Hay que darle a Caixinha su lugar también, ¿eh? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Porque ha hecho un buen trabajo y él es el primero que incita... Un buen trabajo. Disfrutando con los jugadores. Está empezando a hacer un buen trabajo. Sí, porque el torneo pasado... Que eso de hecho un buen trabajo no está empezando a hacer un buen trabajo. ¿Creen que meta más gente Cruz Azul al Azteca que el propio América en este torneo? Eh, mira. Wow. Y lo apuesto. Para que Dionisio después no esté diciendo que a pesar de mí... Por lo menos hay más hambre, ¿no, Edilberto? Hay más deseo. Exacto, David. Sí, 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 la sequía ha sido muy larga. Veintiún años casi sin... Necesidad. Ningún título de liga de Cruz Azul. Ah, de liga, eh. Porque hay uno de Copa por ahí. Y uno de Conca Champions. Y uno de Conca Caf. Si la chiva se jacta de todos esos títulos, Cruz Azul ya ganó una Copa. Vamos a ir a una pausa. Ya ganó una Conca Champions. Y a Toluca. Si Almeida se jacta de todos los títulos que tiene, Caicinha ganó campeón de campeones, Liga y Copa. Contemos todos ahora. Álvaro, ya, tranquilo. ¿Cuántos títulos tienes tú ahora? Tranquilo. Seis.